Como pueblos indígenas, como pueblos afrodescendientes, hemos tenido que enfrentar el racismo estructural que nos asesina o que nos deja morir. Por eso nuestra presencia hoy es histórica, tanto la presencia de Gustavo Petro, un líder revolucionario que ha defendido siempre la justicia social, que ha defendido siempre la vida y que ha defendido la paz. Hoy nos honra a los pueblos que él sea nuestro presidente. Y por supuesto, acompañándole desde la vicepresidencia, desde un legado ancestral de hombres y mujeres, que han sido tratados como los nadies y las nadies, que han sido deshumanizados, que han vivido la expropiación de su condición humana. Por eso para nosotros la apuesta es seguir caminando hacia el buen vivir, hacia el vivir sabroso. Que el vivir sabroso no es más que vivir en dignidad. Por supuesto, no es posible vivir en paz, no es posible vivir en dignidad, no es posible enfrentar el cambio climático sin enfrentar el racismo estructural, sin enfrentar el patriarcado que nos violenta como mujeres. Por una región latinoamericana o la región del sur, unida en paz y con justicia social. Soy porque somos. Muchas gracias por recibirnos. Nos sentimos muy contentos.